En este video vamos a ver cómo calcular el área del trapezoide antes de utilizarlo como aproximación del área debajo de una curva, como aproximación luego de la integral indefinida y así. Bueno, entonces el área de un trapezoide, digamos de este trapezoide, es, dicen que es este lado más este lado, A más B, entre 2 por la altura, H. Entonces vamos a ver cómo llegamos a esto. ¿Cuánto es A más B? Entonces, a A le vamos a sumar B, sería esto, aquí, y a B le vamos a sumar A, y bueno, tendría que ser lo mismo, más o menos, bueno, aquí. Entonces, ¿cuál es el área de toda esta, de este rectángulo, de esta caja? Bueno, sería este largo, que es, este es A, este es B, entonces sería A más B, este es el largo, por la altura, bueno, esto por la altura, H. Este es el área de toda esta caja. Pero si queremos nada más la mitad, que la mitad de la caja puede ser así, o puede ser así, o puede ser así, entonces sería entre 2, y ya nos da el área de este trapezoide. Entonces, por eso, el área del trapezoide es un lado más otro, entre 2, por la altura. Ahora, si tenemos este trapezoide, y lo giramos 90 grados, en contra de las manecillas del reloj, entonces tenemos un trapezoide así. Así, y estos son los trapezoides que se utilizan para aproximarnos al área de, debajo de una curva. Entonces, el área de este trapezoide, ahora este es, este es A, este es B, y esta era la altura. Ahora, entonces va a ser A más B, entre 2, por la altura, pero por aquí ya no vamos a llamar la altura, vamos a llamarle el ancho, y, y. O, para verlo con la suma de Riemann, vamos a utilizar delta X, que va a ser el ancho. Entonces, en el siguiente video vamos a ver la aproximación del área bajo la curva, utilizando el método de los trapezoides. Ahora, vamos a ver la aproximación del área bajo la curva.